Sí, y sobre todo para acompañar al municipio, nosotros estamos muy cómodos y muy contentos de poder acompañar al municipio, a la gestión de Nardini, que realmente es una muy buena gestión y sabíamos que era un pedido que tenía la comunidad de tener algún servicio financiero, así que estamos muy contentos de poder acompañarlo. ¿El intendente habló de la buena relación que tiene? Sí, tenemos una muy buena relación, nosotros ya veníamos trabajando con la gestión anterior y nuestra intención es seguir acompañando al municipio a la gestión de Nardini y tenemos una excelente relación y él nos había comentado la necesidad que tenía esta zona de tener servicios financieros y nosotros nos comprometimos y dijimos que queríamos acompañarlo y esto que fue una promesa del intendente se hizo realidad y hoy la gente puede tener un ATM y puede extraer dinero sin trasladarse a los polvorines o a Gran Bull. Contentísima, iba de paso y sabía que había inauguración, pero estoy muy contenta porque el zurdo crezca, eso es lo que me importa y que bueno, que avancemos, yo ya estoy jubilada, pero me gustaría para todos los que vienen que haya más progreso. El intendente decía que los vecinos de acá se tenían que trasladar a otro lado. Ahora estoy contentísima por este, te logro y ahora pido un banco, es mucho, ¿no? Es importante, era un sueño realidad, ¿no? Sí, sí, gracias. ¿Qué le parece? Contenta para no tenernos que mover del barrio. Es importante, el intendente decía que ustedes se tenían que trasladar a otras localidades para... A Polvorines o a Torcuato o a Munro, a ver si yo voy. ¿A Munro? Sí, de la sucursal del banco, sí. Ahora ya... Ahora acá, yo vivo a Cuatro Cuadres y soy la tesorera del Cinta de Plata que está yo. Así que bueno, bárbaro. Muy lindo, muy... Sí, bien, un progreso para el pueblo, más que nada. ¡Gracias!